¡Suscríbete! Muy cerca lo hace 7, abierto viene avanzando el competidor Número 8 junto al 5 En busca de los puestos de vanguardia Están ya en la señal de marcatoria de los 500 metros Y el número 12 se mantiene en la delantera Con 5 cuerpos de ventaja sobre el competidor Número 9 por dentro el 1, abierto lo hace el número 6 Más abierto el 5, ingresan en la recta final 400 metros para el disco El 12 continúa marcando el camino 2 cuerpos de ventaja sobre el 6, a cuerpo y medio queda el competidor Número 9 por fuera viene avanzando el 5 Más atrás lo hace el 3, el 1, el 4 Luego el 8, el 7, el 10, el 2 200 metros para el disco, 12 en la delantera Leve la ventaja sobre el 6 que ya alcanza y supera el puntero 6 estirando ventaja sobre el 12 A varios cuerpos el 9, muy cerca lo hace en el 5 El 8 y el 3, 50 metros para el disco Y el 6 en la delantera con la ventaja sobre el 12 Van a cruzar el disco, 6 con la ventaja sobre el 12 Y cruzaron el disco